Pues he venido aquí a Lisbanska, creo que se llama, Lisbanska, puerto que hay aquí en el lago Baikal, sin maletas ni nada, que lo he dejado todo en Irkus, y ha empezado a llover, que no veas, y la verdad es que no estoy preparado, no estoy preparado porque voy de esta guisa, o sea, como un guiri Baikalés, Baikalskayense, y nada, aquí llega uno de los barquitos de Baikal, que no sé ni de dónde viene, ni a dónde va, pero no lo cruza el lago, no sé por qué, aquí tenemos otro entrañable, a la par que divertido y coqueto, el barquito de Baikal, bueno, y no olviden nunca supervitaminarse y mineralizarse, todo pa'lante.